bienvenidos a esta nueva emisión de economía para todos versión web un espacio donde les presentamos la información económica y financiera más relevante de panamá con ustedes argel isquiel moreno entramos en materia informativa el equipo del consejo económico nacional sena formó parte del periodo de pruebas obligatorias que realiza la secretaría del metro de panamá hemos tenido la oportunidad de compartir aquí con el ministerio economía y finanzas presidencia y otras entidades públicas la experiencia del metro creo que es algo maravilloso algo que el panameño se va a sentir muy bien va a tener más tiempo con su familia y es algo que va a cambiar la vida del panameño este quinquenio se impulsa un agresivo plan de inversiones valorado en 15 mil millones de balbuas junto a esto la tasa de crecimiento de la economía panameña y la disminución de la relación deuda pib da buena reputación a la nación así lo dio a conocer frank de lima ministro de economía y finanzas en el private web panamá forum colaboradores del gobierno central entidades descentralizadas empresa pública y municipios recibirán el pago adelantado del décimo tercer mes más de 40 millones de balboas desembolsará el estado a esta partida de 2014 a 226 mil 987 funcionarios este desembolso refleja el aumento en el décimo tercer mes anunciado en diciembre del 2013 el presidente ricardo martinelli inauguró las obras de recuperación de infraestructura y servicios públicos realizados en el casco antiguo esta inversión asciende a más de 55 millones de balboas hasta aquí economía para todos edición web no olvides sintonizarnos todos los jueves a través de radio hong kong en 1020 am para panamá colón y darien 105.3 fm provincias centrales y 89.7 chiriquí y bocas del toro en un horario de 3 a 4 de la tarde por ser tv este martes a la 1 de la tarde con un interesante reportaje sobre el buen manejo de las finanzas personales síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima en el caso de los jueves a la 1 de la tarde con un saludo de los jueves a la 1 de la tarde con un saludo de las